El secretario de la Gobernación, Miguel Romero, recalcó la importancia de haberle concedido a varios hospitales la certificación para atender traumas y emergencias alrededor de la isla, bajo las mismas normas que aplican en el centro médico. Romero reiteró que este esfuerzo fue diseñado para remediar la falta de disponibilidad de médicos especialistas y emergenciólogos para manejar casos de alto riesgo, particularmente en municipios fuera del área metropolitana.